muy buenos días chicas buenos días para todas como les había comentado la clase pasada aquí voy entonces con el segundo vídeo en el cual pues vamos a hablar de las tag questions cierto entonces acá tenemos entonces que la clase del día miércoles 29 de abril del 2020 acuerdo vamos primera estación de ellos te confirmó this card information when an interlocutor asks quiere decir entonces esas tag questions son esas pequeñas preguntas que hacemos para confirmar o descartar información cuando un interlocutor está preguntando de acuerdo qué quiere decir eso que quisiéramos entonces como dice la inscripción algunas veces hablamos en inglés con otra persona y necesitamos información que definitivamente desconocemos en este caso utilizamos los tipos de preguntas de sí o no y otras veces las preguntas informativas en este caso no vamos a utilizar preguntas de información ni de si no si no son preguntas como dice la inscripción ahí si es como decir verdad cierto sí o no no es así en clase les había dicho a ustedes que a veces nosotros decimos una frase por ejemplo you are young aren't you cierto donde la frase afirmativa tenía que ser entonces con la tag question en negativo positivo negativo como les había explicado en la clase presencial cierto o si la frase está en negativo pues la tag question va a ir en positivo en positivo como se ha practicado anteriormente en la clase de acuerdo entonces vamos a la siguiente diapositiva si la frase afirmativa lo que les acabé de decir lo que les acabé de decir cierto afirmative sentence negative auxiliar subject pronoun cierto tenemos you liked the party didn't como les acabé de explicar entonces acá en afirmative sentence tenemos la palabra clave que es liked cierto liked quiere decir que el verbo está en pasado simple entonces vamos a tomar el auxiliar que en este caso es didn't cierto por lo que recordemos que el auxiliar del tiempo pasado es did cierto y en este caso tuve que negarlo y luego viene entonces subject pronoun que vamos a tomar el pronombre you quiere decir que las dos las dos palabras van en una sola pregunta es una tag question didn't you? quedaría you like the party didn't you? ahora voy a leer los demás ejemplos Peter and Monica were playing rugby last week weren't they? my brother is washing the dishes isn't he? Johnny was here a while ago wasn't he? entonces como pueden ver la segunda oración la tenemos en pasado continuo nos damos cuenta por el auxiliar where que en este caso es el auxiliar del verbo to be más la del verbo que finaliza en ing o gerundio cierto en este caso plane de acuerdo entonces ahí tomamos entonces el auxiliar que es el primero que es el verbo to be were y lo tengo que negar weren't listo y de ahí me estoy refiriendo entonces a Peter and Monica cierto? mi brother is washing the dishes isn't he? estoy tomando entonces el verbo to be auxiliar que en este caso es is y lo tengo que negar isn't y he para reemplazar en este caso my brother cierto? estoy hablando de una tercera persona Johnny was here a while ago wasn't he? entonces ahí tenemos un pasado simple me doy cuenta por el verbo was cierto? esa es la clave de acuerdo? miremos más ejemplos Annie is the tallest in the class isn't she? entonces volvemos otra vez la oración afirmativa es Annie is entonces is is es la palabra clave la que me lleva entonces a negar con ese auxiliar en este caso es el verbo principal que es isn't y luego va she reemplazando a Annie luego viene the restaurant opens at 80pm doesn't it? entonces la palabra clave aquí es opens la s me dice que está en presente simple entonces por eso es que se utiliza el auxiliar does y le pongo la contracción que es doesn't y it está reemplazando a the restaurant en este caso en el siguiente ejemplo my brother is washing the dishes isn't he? entonces el auxiliar del verbo to be que en este caso es is y está conjugado en presente entonces lo tengo que poner en negativo y he está reemplazando a my brother luego sigue Johnny was here a while ago wasn't he? tomamos otra vez el verbo to be y lo negamos en la tag question he está reemplazando a Johnny en este caso más ejemplos si la oración es afirmativa Daniela will come next year won't she? entonces estamos dando un paseo por la gran mayoría de tiempos verbales y de auxiliares en este ejemplo de Daniela will come next year won't she? estamos hablando de futuro simple me doy cuenta por la palabra clave que es will por eso es que en la parte donde dice negative auxiliar tengo que tomar want recordemos que want es la contracción de will plus not y she viene reemplazando entonces a Daniela de acuerdo? luego the doctors have worked here for five years haven't they? entonces tenemos la palabra clave que es have y worked que me dice esas dos palabras claves me están diciendo que la oración está en el tiempo presente perfecto cierto? entonces en estos casos debo tomar el auxiliar have y decirle haven't cierto? y they estaría entonces reemplazando a the doctors luego viene we have already started this topic haven't we? esta es una oración que está escrita en pasado perfecto me doy cuenta o nos damos cuenta por la palabra had que es el auxiliar del pasado perfecto cierto? entonces had plus not es igual a hadn't como podemos ver allí y luego viene we que estaría en este caso sería el mismo pronombre que utilizamos al principio luego sigue you can swim can't you? recuerden entonces que cuando utilizamos los verbos modales como can, como could, como should, como must, out to entre otros entonces debemos negar ese mismo verbo modal en este caso can't cierto? tenemos can el data question y can't y utilizamos el mismo pronombre el mismo sujeto en este caso es you listo? entonces pues estos son unas generalidades un repaso de los tiempos verbales que estamos viendo con las tag questions bien? ahora stage 2 o paso número 2 listo? voy a leerles lo que dice ahí que dice debes recordar que tu tag question debe ir en el sentido opuesto de tu frase inicial lo que decíamos al principio cierto? si está positivo entonces la tag tiene que ir en negativo o si la elaboración se encuentra en negativo vamos a pasarla a positivo la tag question si la primera parte es afirmativa la segunda parte negativa y viceversa como acabamos de decir ya que es como si dudáramos de lo que aseguramos al comienzo y queremos confirmar cierto? para eso se dice la tag question si el auxiliar es negativo usualmente va en contracción así como lo vimos en los ejemplos anteriores con las oraciones afirmativas cierto? usualmente con todas las contracciones ten en cuenta que nunca debes iniciar con una pregunta y luego una tag question ese es un error muy común que se comete es decir que esto de las tag questions única y exclusivamente lo vamos a ver para oraciones tanto afirmativas como negativas de acuerdo? para las preguntas es otra cuestión que lo debatiremos si tienen la pregunta por favor entonces me lo dejan en los comentarios en la clase y allí entonces estaré resolviendo sus dudas de acuerdo? entonces más ejemplos more examples aquí vamos entonces con los ejemplos mientras van pasando las animaciones como pueden ver acá miramos las animaciones ya les explico en detalle como es esto bien el ejemplo número uno this movie is extremely boring isn't it? notemos entonces que la oración es afirmativa por el verbo to be is cierto? en español dice esta película es extremadamente aburrida o no? eso quiere decir ese isn't it? y bueno pues las personas están un poco aburridas en el cinema como podemos ver en el ejemplo número dos tenemos this movie isn't interesting is it? notes entonces que esta vez la oración está en negativo por el isn't cierto? en español quiere decir esta película no es interesante o si? eso quiere decir it's a tag question listo? entonces pues bueno at least on the screen de Kane Moutini una película vieja por lo que veo es probable que no sea interesante o es probable que si entre gustos no hay disgustos como dice el dicho y pues digamos que la última la última imagen que puse allí pues bueno quería recrear algo divertido de pronto que sea divertido para ustedes Final Destination la película de terror que a ustedes les fascina el terror entonces de pronto es muy probable que pase eso miremos entonces si yo te diaposito en el paso número 3 stage 3 debes recordar que debes cambiar el sujeto de la frase ya que no debes repetir el que usaste en un comienzo sino el sujeto de un pronombre en inglés entonces recordemos lo siguiente el pronombre She va a reemplazar a todos los nombres de mujeres del planeta siempre y cuando sea uno solo cierto? en este caso tenemos Jessica She cierto? por ejemplo voy a hablar desde mi punto de vista y es por ejemplo tenemos a Karen She cierto? tenemos a Gabriela She tenemos a Juliet She tenemos a Paula She tenemos a Mayret She cierto? tenemos a Veronica She cierto? todos los nombres si se me olvidó alguna de ustedes discúlpenme en este momento de acuerdo? pero bueno, no importa listo? ahora en el segundo todos los nombres de caballeros del planeta siempre y cuando sean uno entonces van a ser reemplazados con el pronombre He listo? ahora el pronombre It está reemplazando animales y cosas momentos eventos entre otras cosas en este caso This TV Show es reemplazado por el pronombre It de acuerdo? igual pues también tenemos otro ejemplo allí con Miami es una ciudad también se puede reemplazar con el pronombre It de acuerdo? ahora cuando hablamos de dos personas o más por ejemplo ahí tenemos my sisters and I cierto? ya estamos hablando de un grupo entonces tenemos que reemplazarlo con el pronombre We cierto? y allí pueden ser dos pueden ser tres cuatro los que quieran poner ahí siempre va a ser We siempre y cuando estén ustedes incluidas dentro de ese grupo de acuerdo? ahora they they está reemplazando entonces ellos esas personas the soldiers cierto? yo no estoy incluido no está nosotros no estamos incluidos ahí son ellos they puede reemplazar animales puede reemplazar personas puede reemplazar lugares etc 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 muy bien entonces ya vamos a pasar a la siguiente diapositiva thank you very much muchísimas gracias chicas por esta atención que han brindado en el día de hoy recuerden que pueden escribirme cualquier duda por el chat o pueden simplemente habilitar el audio cuando lo necesiten o habilitar el video para hacer una alguna señal de que necesitan algún tipo de ayuda una señal de que necesitan algún tipo de ayuda ahora después de haber visto este video entonces pues yo las invito cordialmente a que entren a la plataforma de cambridge y hagamos entonces los ejercicios de la unidad 7 de acuerdo no importa que ya hayan entrado a hacer ejercicio recuerden que esta estas clases de esta semana son exclusivamente para hacer un repaso un calentamiento una calistenia antes de empezar a ver los nuevos contenidos del segundo periodo para las chicas que no tienen la plataforma de cambridge entonces como les comenté la clase pasada entonces las invito a que entren a www.ego4u.com www.ego4u.com y hacemos entonces los ejercicios de tag questions igual pues también recuerden que pueden abrir cualquier otra página web para poder hacer ejercicios algunas de ustedes me enviaron algunos pantallazos de su trabajo al correo yo estoy prácticamente revisando constantemente la plataforma de saberes allí pues me están enviando muchísimos correos yo estoy tratando de contestarle a la mayor cantidad de correos posible y en el menor tiempo posible de acuerdo chicas alguna otra duda comentario ya saben entonces por el por medio del chat o por medio del correo electrónico de saberes de acuerdo chicas en cuanto a los cuadernos que yo tengo allá en el colegio les recomiendo entonces que traten en lo posible de hablar con la profesora Elizabeth o con cualquiera de los administrativos del colegio para que les permitan entonces ir por ese material en cualquier momento se pueden poner de acuerdo para que vayan y recojan sus cuadernos es indispensable o es recomendable que tomen notas vivan con esas notas, sueñen con esas notas, bañense con esas notas esas notas son, es una herramienta muy fuerte, es una herramienta muy buena yo por lo menos en mi caso tengo miles y miles de apuntes en mi biblioteca tengo que estar todo el tiempo consultandolos es algo que se necesita entonces pues yo les invito a que así sea en OAS o sea en un blog donde sea espero que tengan ustedes sus apuntes a la mano de acuerdo chicas entonces pues creo que no es más de nuevo thank you very much muchísimas gracias por su atención, por su tiempo y nos estaremos viendo en un próximo video, en una próxima clase goodbye girls i just wanna feel you from the inside